Tomi se acercó a la chica y tocó su mano. Era, sin duda, la mano de una niña. De una delicadeza extrema, con dedos exquisitamente moldeados. Una vez más, apareció la membrana en sus ojos, como un destello fugaz. Tomi vio dos ojos de un negro intenso. El color contrastaba curiosamente con el color rubio del cabello y de la piel blanca, casi de tinte albino. Esos ojos negros lo habían estudiado, y parecían satisfechos de haber llegado a la conclusión de que él era uno de su especie. Ella no pudo haber visto mucho en ese flash casi instantáneo. Retiró su mano de la de Tomi, suaves murmullos procedían de sus labios. No podía haberlo visto antes que Tomi, pero de alguna forma ella había percibido la presencia de un viejo hombre que se arrastraba afuera del agujero, en el lado izquierdo de la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!